Un vecino muy cercano acá a la jurisdicción de la vecinal que se va a visitar a unos familiares, vuelve y se encuentra con sus casas saqueadas falta de efectivo, importante suma, artículos del hogar así que hacer el reclamo, ahora estamos justamente con esta situación que justamente es uno de los casos más que se da acá lamentablemente en esta zona y que lo veníamos hablando con los vecinos a hacer una reunión con alguna autoridad importante que tenga autoridad como para la toma de decisiones y bueno, por el tema de la fiesta se paró ese tema, así que ahora retomando eso que seguramente será alguna movilización, vamos a ir primero por alguna nota o algo por el estilo, ayer veníamos hablando con Facundo Bustos que es el coordinador justamente de la parte de seguridad acá de Santa Fe así que vamos a ver si podemos tener una reunión con ellos y que se llegue a alguna decisión importante acá con respecto a la inseguridad que hay Bueno, se ha pedido también el tema de patrullaje y demás ¿esto se está observando o no? Sí, bueno, hay relativo pero queremos que eso sea mucho más porque por ejemplo acá está una arteria muy importante entonces se puede aprovechar eso como para que haya mucho más control vehicular a motos sobre todo porque una de las modalidades que tiene el delito son los motochorros entonces mucho más control de ese tipo sé que con otras vecinales, nosotros pertenecemos a la red de vecinales ya vecinal por vecinal estaba haciendo un pedido concreto con respecto a eso entonces ellos le estaban enviando también a cada vecinal del modo y la cantidad que estaban haciendo este tipo de operativo así que también nosotros vamos a ir por ese pedido y después también mucho más patrullaje no solamente en la avenida sino en los laterales, en las calles laterales que también están como muy desiertas a la noche nosotros eso lo vemos constantemente caminamos acá a la zona vemos que en determinada hora ya quedan totalmente desiertas las calles